Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Gustavo González y este es el canal de Arte Figura en donde vamos a iniciar pronto los cursos del taller de Pintura Alonio pero estos talleres son en base a copias, copias de grandes maestros tanto del pasado renacentista o barroco y también algunos con más cercanía a la contemporaneidad como por ejemplo Joaquín Sorolla vamos a hacer la copia de esta sección, de este cuadro maravilloso de Los Niños en la Playa que es muy famoso, conocido bien, esta impresión es en tamaño A3 bien, es en tamaño A3 el curso comprende las clases online y también un material que se puede imprimir un material en PDF o en fotos, JPG que se envían para que tú puedas imprimirlos y tener así como lo tengo yo en físico poder hacer la copia así, trasladando de lado a lado la obtención de colores y la paleta ¿no? vamos a estudiar la teoría del color en esta copia y el manejo más elaborado y sofisticado que tenían los antiguos maestros los vamos estudiando en febrero con la copia de El Baco de Tiziano que es este cuadro que está acá es una ampliación, es un detalle es uno de los detalles del cuadro como para que nosotros podamos ver bien las capas que ha utilizado entonces, en cada caso lo que vamos a intentar hacer es una reproducción técnica de los métodos que utilizaba cada uno bien, aquí vamos a ver entonces de trabajar en una base colorida y luego aplicar la grisalla las veladuras bien, pero esto va para febrero todavía va para febrero yo ya voy juntando progresivamente el material que necesitamos como para hacer estos trabajos despacio de una manera organizada es mejor que nos hagamos la idea de ir haciendo un trabajo progresivo clase por clase vamos avanzando una parte, una capa una sección bien, vamos a tener como ayuda como les digo un manual pdf tengo aquí algunas de las hojas ya las tengo impresas como para ir revisando vamos a ver tengo el lienzo y necesito darle este tono de base al óleo es como un tono gris perla es cálido muy claro bien tiziano de la escuela veneciana pues usaban también este tipo de recursos ¿no? sorolla también utilizaba bases de colores bien era una costumbre luego en el mes de en el mes de abril vamos a hacer la copia de el anciano tomando sol ya no son los niños tomando sol en la playa ahora es el anciano tomando sol de Fortuny de Mariano Fortuny bien un pintor modernista más bien y vamos a hacer la copia de este cuadro tenemos la opción de hacer una parte para no complicarnos demasiado ¿no? es decir hacer un encuadre ya personal nuestro podría ser el torso también sería un gran estudio o la parte de arriba de la cara del ancianito con parte del torso los hombres hasta los hombros entonces se disponen unas láminas como para que tú puedas elegir qué encuadre quisieras trabajar bien pero vamos este video necesito informarles sobre el tipo de base sobre el cual vamos a trabajar este es un lienzo que he adquirido en una tienda de arte es un tejido delgado no no es como una loneta o una lona gruesa es más parecido al al lino a la tela de lino en cuanto a la suavidad ¿no? la suavidad que es más fina es en base a algodón es una tela que le llamamos tocuyo yo estoy en Perú en Lima Perú bien entonces es un lienzo que es de fácil acceso se dan cuenta ¿no? es un típico lienzo que nosotros compramos en tienda bien tiene cierta rugosidad entonces paso uno sería tomar una lija una lija que utilizamos para trabajos de madera pero pero que está aquí en el taller siempre ¿no? suavizo entonces un poco la textura para que no esté tan arenosa tan dura cuando nosotros trabajamos en un panel es decir en una tabla rígida por ejemplo esta ¿no? acá tengo una en donde hice más bien la copia de las sonrisas de Mona Lisa de la Yoconda es en un panel bien entonces ahí no hay textura nosotros producimos la textura con pinceladas o generándola desde una base desde una primera base ¿no? que puede ser con otro material y generamos una cierta textura en el caso de vamos a hacer en marzo vamos a hacer a Miguel Ángel ¿no? como haciendo un una competencia un versus entre Tiziano y Miguel Ángel escuelas veneciana y escuela toscana y vamos a ver un poco esos estilos tan diferenciados bien Leonardo sería representante de la escuela toscana también pero notamos en su esfumato en sus efectos de esfumato notamos que tiene también un acercamiento bastante fuerte a la escuela veneciana ¿ya? porque justamente el dibujo se deshace él tenía un dibujo perfecto pero dulce degradado en los bordes bien entonces también tenemos la opción de utilizar una tabla un panel que vamos a hacerlo para en el curso de Miguel Ángel vamos a hacer una copia de la civila líbica de Miguel Ángel bien entonces Tiziano pintó sobre tela es una tela pero es una tela cubierta con una capa de óleo ahora el curso que viene el que está más próximo es el de Sorolla voy a hacer una base una base de un tono promedio Sorolla ha pintado sobre una base gris bien sobre una base gris una base gris suave podría ser pero tiene que ser de un tono bastante luminoso bien bastante luminoso ahora ¿por qué le agregaban una base al óleo? ¿por qué estos maestros le agregaban una base al óleo? pues eso les permitía por ejemplo trabajar en armonía ya sus primeras pinceladas o los primeros colores que fueran agregando pues ya tenía un color que armonizaba todo y si este color le podía servir para dejarlo en parte de la imagen final pues mejor todavía ya era todo óleo no quedaba la tela cruda a la vista ¿no? a veces un pintor moderno y de repente sin esos conceptos pues lo que hace es atacar los empastes de color sobre la tela blanca y podemos detectar huecos en donde se ve la tela puede ser parte de su estilo ¿no? no podemos negarlo puede ser parte de su estilo ser así de suelto y dejar así rastros de la tela cruda otros pintores también hacen apuntes ¿no? en donde de repente hay una parte nomás central cubierta y el resto se deja como tela pero esos son bocetos bocetos de taller ¿no? bocetos de taller muy bien entonces en cuanto al óleo acá tengo mi paleta esto es blanco esto es ocre ¿no? entonces vemos que resaltan los colores luminosos en cálido de los cuerpos ¿no? es un día soleado acá en este cuadro ¿y qué nos convendría más? o sea ¿cuál sería el concepto para trabajar más adecuado? podemos ir trabajando como si fuéramos detectives pensando ¿no? bien un pintor empasta sobre todo y cubre más las luces los medios tonos y las luces en cambio deja un poco más delgado más transparente en las sombras entonces si quisiéramos descubrir un poco en dónde está el color de base el primer el primer color de fondo de base tendríamos que buscarlo por acá por las sombras o por algunos sectores en donde él no haya cubierto totalmente el lienzo en algunos contornos puedo llegar a ver un tono gris rosado gris rosa por acá en estos lugares ¿no? entonces aparentemente ha utilizado un valor tonal muy claro y de color rosa un gris rosa ¿no? como si fuera un tono muy claro algo frío ¿no? en relación al conjunto ahí donde ha frotado solamente sin cubrir totalmente se nota ese color ¿no? en los bordes tal vez muy bien entonces vamos a hacer eso ¿no? vamos a conseguir un color y cubrir nuestro lienzo y cubrir nuestro lienzo utilizando un medium que debería ser trementina ¿no? una trementina ¿por qué trementina? porque no contiene no contiene materia grasa no contiene materia grasa porque debemos seguir el precepto del óleo en donde las capas inferiores deben ser magras magras sin grasa más bien la capa grasienta de óleo debería venir en las capas superiores así consecutivamente ¿no? más arriba si se nos permite colocar unos unas capas más aceitosas ¿no? lo mismo ya es aceite bien coloco entonces un poco de rojo carmio ¿no? un punto de negro de un óleo negro entonces voy a mezclar con el blanco necesito una cantidad suficiente ¿no? con la espátula entonces voy a producir una masa amplia para que forme un gris primeramente que forme un gris bien y claro que quede homogéneo homogéneo que sea una mezcla única y luego le agregaré un poco del del rojo carmio para que forme como un violeta un rosa pero agrisado ahí está ¿no? inmediatamente se se va hacia el rosa bien este color entonces será el que yo empaste ahí utilizando trementina de una manera normal delgado no demasiado alto el empaste no demasiado alto de manera que pueda ir secando hasta cuando nosotros ya iniciemos las clases las clases del taller de sorolla inician el sábado 21 el sábado 21 de enero por la mañana por las mañanas para obtener una luz así similar a esta que es amplia desde la ventana ahora para ingresar al curso te inscribes ahí dejo abajo los datos está mi correo electrónico ahí te envío entonces el botón de Paypal mi Paypal o el número de cuenta para que ya tengas acceso a las reuniones online y también se va a compartir como les digo algunos videos más de apoyo porque las clases cuando son online no se pueden grabar pero si podemos hacer videos de apoyo para explicar que es lo que hemos hecho en clase avanzar un poco más el cuadro bien tengo este tono rosa que está muy bonito le voy a darle un toque como un violeta todo lo que esté como gris sobre un fondo blanco parece un poco oscuro pero es bastante claro en realidad es como un tono 3 muy bien entonces yo sigo cubriendo y luego les comento como fue quedando en otro video en donde ya vamos preparando el lienzo de otro curso de otro curso podemos ir preparando el lienzo bien amigos les mando un abrazo espero que espero que puedan seguir los talleres porque van a ser todos los meses cada mes vamos a ir haciendo una copia y por medio de estos recursos que tenemos de imágenes buenas imágenes que nos brindan a veces los museos hacen acercamientos y podemos ver exactamente el tipo de tela la técnica que están usando entonces vamos a ir aprendiendo mucho acerca de la pintura Loli les mando un abrazo hasta luego se despide profesor Gustavo las también te lo lo es Gracias.